La flagra de libertad nos representa, representa el país cuando va a distintos puertos y cada uno de nosotros somos embajadores y representamos a nuestro país y lo mejor que podemos hacer es intercambiar cultura y ponernos acorde con los demás y dejar bien parado el país, como se diría. Es el buque escuela, tiene una eslora de 103 metros, la eslora sería el largo que tiene el buque, el ancho, que nosotros le decimos manga, son de 14 metros, tiene tres palos, tanto el palo trinquete, que sería el que está en proa, en proa es la parte de adelante, delantera del buque, después tenemos la parte del medio, que tenemos el palo mayor y la popa, que sería la parte detrás del buque, que ahí tenemos el palo mesano. Es el buque donde los guardiamarinas en comisión, que se llama Gucón, le decimos nosotros a bordo, han estado cuatro años en la escuela naval estudiando y el quinto año hacen su viaje de instrucción arriba de la Fragata de Libertad, que sería el buque escuela. Acá ellos ponen en práctica todo lo que vieron durante cuatro años en la escuela naval. La Fragata tiene su tripulación, en este momento vamos a tener 300 personas a bordo, los tripulantes son 300, entre ellos tenemos los guardiamarinas, que vienen a recibir clases, vienen a ser guardias, después está parte de la dotación. De plana mayor somos 28, de plana mayor y después tenemos de dotación 125, con el personal subalterno, con sus distintas especialidades. Gente de mar, que van a ver que cuando la Fragata zarpa o entra a un puerto, siempre los gavideros están subiendo los diferentes palos. Bueno, cada uno tiene su función en navegación. Vamos a estar como seis meses y medio, más o menos aproximadamente, fuera. Vamos a ir por Brasil, Estados Unidos, vamos a ir a distintos países de Europa, vamos a estar en Grecia y después retornaríamos también por el Atlántico, siempre por el Atlántico. Retornamos viniendo por Brasil y después pasando por Uruguay y ya tocando Buenos Aires el día 5 de noviembre. Uno puede llegar a tomar con una diversidad las tormentas, por eso tenemos embarcados meteorólogos. Tenemos una meteoróloga a bordo, que es la que nos va informando día a día cómo viene la meteorología. Hoy en día con la tecnología que hay, las tormentas, los cambios climáticos, los podemos adelantar. Nosotros ya tenemos una definición día a día de cómo viene el tiempo. ¿Qué es la meteorología? Es muy importante, porque uno tiene la oportunidad de conocer distintas culturas. Uno por ahí lo puede ver por tele, hoy en día ve mucho en los medios de comunicación, pero realmente vivirlo es una experiencia única. Donde uno tiene la oportunidad de intercambiar con otros su forma de vida, su cultura, cómo viven los demás y ver las diferencias. Y uno añora después el lugar donde eso me pasa a mí. Uno compara siempre y termina en definitiva amando su país, pero viendo las diferencias y conociendo. Uno después tiene las herramientas para poder hacer y poder decir, sí, yo estuve en tal lugar, sé cómo se vive y hacer una comparación. Es sumamente importante poder volver al mundo, como se diría, que se abran esas puertas, porque tengan en cuenta que la Fragata Libertad es una embajadora.